En la Argentina, uno de los representantes más importantes que tiene nuestro país en Taekwondo ITF es el octavo dam maestro Osvaldo Ríos Olivero. Él es de la provincia de Santiago del Estero, una provincia vecina a la nuestra, y ahí estuvo presente Alexis, para que él nos cuente a fondo de qué es el Taekwondo. Y principalmente, en esta primera parte de la nota, él nos va a hablar de las divisiones, qué sucedió luego de la muerte del general Choi, cómo se dividió el Taekwondo ITF. Ubícate porque es una nota que no te podés perder. Seguidores de Alto Impacto, me encuentro en la provincia de Santiago del Estero, una de las provincias más fuertes que tiene el Taekwondo ITF de la línea FAD, dentro de la línea del maestro Chanung. Y para eso nos encontramos con el maestro Osvaldo Ríos Olivero, un gran exponente de este arte, y nos va a contar un poquito la actualidad del Taekwondo de Santiago del Estero. Maestro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Alexis, buenas noches a todos los televidentes del norte y del país. Bueno, lo que es el Taekwondo de Santiago, con respecto a la actividad que venimos desarrollando, ustedes saben que tenemos una vasta historia. El Taekwondo llegó a Tucumán en el año 73, 74, y bueno, ahí no más, al poco tiempo, ya vinimos a Santiago, con la ínfula y la fuerza que nos transmitió en ese momento el Sabonín Villanueva. Y desde aquella época a la fecha, son más de 30 años de ininterrumpida práctica. Después de Tucumán, creemos que somos, en cuanto a número y calidad, una de las provincias con mayores exponentes. Estamos en el orden de quizás los mil practicantes activos del arte. Y bueno, y con conocidos miembros que han formado selecciones nacionales con gran éxito. Este trabajo, reitero, en Santiago es una forma orgánica, a través de la Asociación Santiago de Taekwondo, que está afiliada a la Federación Argentina de Asociaciones de Taekwondo, en el paraguas a nivel confederativo de la Argentina Taekwondo Federation o ATF, dependiente todo de la Federación Internacional de Taekwondo, que luego de la muerte del general Choi, consideramos la línea más fuerte y la oficial, liderada por el profesor Chanun, miembro del Comité Olímpico Internacional, con sede en Viena, Austria, y con sede técnica, por qué no decirlo, en Corea del Norte. Maestro, sabemos que su escuela fue fundada por el propio general Choi. Sí, en realidad es muy importante lo que pasó en Santiago. En realidad fue una cuestión que quizás, un caso fortuito, no buscado, pero que se dio por suerte, que el general Choi inauguró en forma personal, cuando fue traído a la Argentina, que vino a Tucumán y Santiago, en la oportunidad de venir a Santiago, nos entregó la placa y los caquémonos hechos por su mano, dando la oficialidad a la escuela, porque aquí es importante aclarar lo que significan en Corea y en Oriente una escuela, un kwan, no es un gimnasio. Normalmente en Argentina se le da el mote o el título de escuela a cualquier gimnasio, y en realidad no es eso. Una escuela es una forma de sentir y hacer el taekwondo o el arte marcial que sea. Escuela o un kwan implica una larga trayectoria, un gran tiempo de capacitación y de pruebas, porque hay que rendir pruebas para lograr eso, y que tiene que ver con una forma de sentir y hacer el taekwondo, que no solo tiene que ver con lo técnico, sino también con lo filosófico. Es por eso que hablar de kwan es un poco más profundo, es más vasto. Un kwan involucra varios gimnasios, por así decirlo, e incluso al aire libre también se puede hacer taekwondo y vivir el espíritu de un kwan. En realidad esto es lo que nutrió al taekwondo. No debemos olvidar que quizás muy poca gente sabe que el taekwondo se fundó a partir de cinco kwan que había en Corea. Uno de esos kwan era liderado por el general Choi. No todo el taekwondo proviene del general Choi. En su fuente, en su origen, como el taekwondo y el suba, había cinco kwan que fueron unidos a instancias, convocados por el general Choi. Yo en realidad tuve la posibilidad con el Sazonin Villanueva de conocer un poco esto cuando fuimos a la entrega de los premios del Salón de la Fama en Estados Unidos, donde estuvieron presentes tres miembros de los antiguos kwanes coreanos, con los que nos desayunamos de que la esencia del taekwondo milenario provenía de esos kwanes. Entonces imagínense la importancia que tiene un kwan, ¿no? Usted hablaba recién acerca de las líneas de ITF y que se considera la del Máster Chanum, la del profesor Chanum, una, digamos, de las oficiales o la oficial. ¿Cuál es la diferencia más marcada que tiene esta línea de ITF? Bueno, la diferencia fundamental, yo quiero aclarar algo también, porque a veces se toma muy a la ligera estas cosas. Cuando muere el general Choi, que en ese momento era uno de los pocos momentos que estábamos todos juntos, no debemos olvidar que todo lo que pasó políticamente en Rímin, Italia, que se intentó primero sacar al general Choi, previo, sin saber que dentro de pocos meses estaba asignada su muerte. Cuando ocurre el deceso del general Choi, de nuestro padre, quien les habla, al igual que Sazonín Villanueva y otros miembros de Federación Argentina, no teníamos muy claro a dónde seguir el camino. Bueno, entonces, es así que yo viajo al Mundial de Puerto Rico, en ese momento con la ITF, donde estaba Magellan, estaba Tranquan, es decir, todo lo que era, lo que después quedó como otro grupo de ITF. Voy para ver, en representación de toda la FAT, para ver de qué se trataba. Y es así que me doy cuenta, o nos damos cuenta, de que realmente el taekwondo y el camino no estaban pasando por ahí. Entonces, escribo una carta a la esposa del general Choi. Esto muy poco lo saben, quizá ustedes lo están tomando como primicia, la verdadera historia de por qué seguimos esta línea. Precisamente porque, bueno, el general Choi tenía a su hijo, que hoy es cabeza de una de las organizaciones, y por qué no quedó como sucesor, prácticamente cantado que iba a quedar como sucesor el hijo del general Choi. En realidad, a fuerza de ser sincero, estaba dado como algo natural que el sucesor era el hijo, además por línea de sangre, y por lo que el general Choi nos iba transmitiendo en los últimos seminarios. Pero lógicamente, el hijo del general Choi, luego escuché palabras de su señora madre, escuchó cantos de sirena, quizás la edad, no sé, y esos cantos de sirena implicaban ya en Rimini pretender la presidencia de la ITF, estando en vida el general Choi, lo que significó toda una postura, una ponencia, desde los grandes maestros, los maestros viejos de ITF, que fueron los hacedores del taekwondo ITF al lado del general Choi, de oponerse a esa determinación. Ya ahí hubo una primera fractura, y es así que el hijo del general Choi es expulsado de la ITF en ese momento en el Congreso de Rimini. Luego viene lo que nadie esperaba, que era el fallecimiento del general Choi. Entonces ahí es donde nosotros no sabíamos a dónde seguir, qué camino seguir, y es así que nos ponemos en contacto con la esposa del general Choi, para saber al menos, como no pudimos estar en su lecho de muestra, lecho de muerte, habíamos sido convocados, pero no tuvimos tiempo de llegar. Antes se produjo el deceso en Corea del Norte, en Pyongyang, y al tiempo la esposa del general Choi nos contesta, me contesta, una carta muy emotiva, escrita en inglés, lógicamente, por sus asistentes, en donde primero nos agradecía la lealtad a su esposo, y segundo nos decía textualmente que el objetivo del general Choi era de que el taekwondo ITF, más allá de las banderías y de los credos religiosos, sea la verdadera esencia del arte como él lo creó, y que consideraba que en las manos de Mr. Chanun, en ese momento, por ser miembro del Comité Olímpico Internacional, y por un compromiso que toma Mr. Chanun con el general Choi, de tratar de poner al taekwondo en lo más alto, quizás hacer la segunda etapa que el general Choi no había logrado, y que era de hacer rozar al taekwondo ITF con el taekwondo olímpico, entonces esa es la ilusión del general Choi, y en sí el deseo de él era que sigamos la ITF todos unidos con la presidencia de Mr. Chanun como un legado de muerte. Es así de que nos decidimos y viajamos a Atenas, al mundial del 2003. Estoy contando un poco la historia, en donde hacemos el primer contacto con Mr. Chanun y con esta organización que estaba en ciernes, porque todavía no estaba todo el taekwondo, como se dice, orientado hacia ese movimiento, y así empieza a fortificarse y vemos que año a año las palabras del general Choi en su lecho de muerte se fueron dando en realidad, porque el taekwondo ITF y la ITF misma cambió, institucionalmente hubo una mayor participación de sus miembros, todos nos decían que la hegemonía iba a ser coreana, y nos damos con una grata sorpresa de que al muy poco tiempo el Sazonín Villanueva pasa a formar parte nada más y nada menos que de la mesa del comité ejecutivo de la ITF, de los seis mandamás de la ITF, con voz y voto, quien les habla es designado a nivel sudamericano en la Federación Sudamericana, la Federación Sudamericana no existía antes, en el Concilio Panamericano, la pseudo, o lo que se llamaba como Federación Panamericana, en ese momento se le da la presencia hoy al señor Máster Faglug, hoy está el señor Máster Benny Rivera, en definitiva se le empieza a dar una conformación orgánica e institucional a algo que el general Choi lo tenía más que institucional basado en lo que era la escuela ITF o el CUAN ITF que él presidía. Cuando uno logra entrevistar a un maestro de este nivel, por supuesto que la entrevista siempre va a ser larga, porque uno quiere informarse, saber todo lo que él conoce. Acá viste solo la primera parte del maestro Ríos Olivero. A continuación te muestro detalles de lo que vas a ver en el programa que viene, así que no te lo podés perder. Luego de esto, vamos a una pausa. Hoy ir a un campeonato mundial de lo que le llaman, como vos lo acabas de definir, la línea Chanung, nosotros decimos el Tejondo Oficial ITF, y no tiene menos de 70, 86 países. Cuando los demás grupos que se arrogan la oficialidad de los otros grupos ITF, ustedes ven campeonatos mundiales de no más de 12, 13, 10 países, que más que países son gimnasios de diferentes países.